Desde hace casi dos semanas que diferentes organizaciones sociales e indígenas se encuentran manifestados e instalados frente al Ministerio de Urbanismo y Hábitat y el reclamo principal de la multisectorial es que el grupo quiere absorber el 33% del subsidio respecto al FONADIS. La multisectorial alega que las familias no pueden acceder a créditos para viviendas sociales por sus condiciones económicas bajas. Al no tener respuesta de las autoridades del gobierno, los miembros de esta multisectorial no descartan recurrir al cierre de rutas en diferentes puntos del país. Incluso amenazan con una desafiliación masiva de sus miembros del Partido Colorado. Los integrantes de este grupo advierten que seguirán acampando hasta que sus reclamos sean atendidos. Nosotros pedimos el 33% de los subsidios para esta nucleación, pero nosotros, bueno, él quiere hacerle entender a la gente que nosotros aspiramos su cargo, que oren de maud y la ministra, oren de maud y la roda, ministra, pata. Uno, la ciudadanía tiene que saber que nosotros no administramos los recursos del Estado. Lo que queremos es que por lo menos en la patria se lleven viviendas, queremos que se lleven en Benjamín Aceval, en general Burgués, Mishimi, Milo, Mitá, Beguana. Lo que nosotros ahora, como primera medida, es primero vamos a irnos a desafiliarnos del Partido Colorado, porque da lastimada pena que una persona electa por el pueblo nos esté tratando de esta manera. Lo que sí que para el lunes la gente se va a movilizar y va a reclamar y va a defender sus derechos. Me informaron los líderes que ellos están para cerrar Remanzo. Por falta de recursos no están pudiendo llegar, entonces van a ir cerrando en sus ciudades, en sus departamentos. ¿El puente? El puente Remanzo. ¿Y otras rutas también? También, también. San Pedra nos dijeron que iban a cerrar en Santa Anís. ¡Suscríbete al canal!